hola campeones espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a un vídeo más de mini fútbol como ya vieron en el título del vídeo y en la miniatura el día de hoy jugaremos el nuevo torneo cyber fútbol y estaremos reclamando las recompensas del free pass de esta nueva temporada así que empezamos y bueno campeones jugaremos la final de ese torneo cyber fútbol la verdad que copa más coquetona y chula jugaremos por tres tarjetas de ice world yango black y por esa camiseta drone así que sin más vamos allá y bueno campeones jugaremos la final por tres tarjetas de chang o black nos aprendamos al equipo de karim benzema por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para más y empezamos campeones apreciando un poco el estadio todo me parece bastante colorido solamente lo hubiese dado un poco más de color al campo no sé un verde más claro pero bueno campeones así también está bien y encontramos el primer gol en los pies del dios y vamos por mucho más campeones se viene karim benzema el despeje de jalan cristiano buscando un gol olímpico y encontramos el segundo gol para el equipo la pulga se encarga de marcar entramos con cristiano el cruce para el dios tratando de encontrar un gol olímpico jugamos con la defensa bandai entramos por la banda izquierda el pase para maradona que se quedaba ahí nada más y se viene la contra el remate de álvarez el remate de álvarez bastante pasado el despeje de jalan entramos con cristiano buscamos un gol olímpico entramos con embate bueno se quedaba hasta ahí nada más el despeje de jalan la tenemos con cristiano buscamos un gol olímpico y se viene la contra pero menos mal se acabó este primer tiempo iniciamos con esta segunda mitad entramos con kevin el remate desde el centro se viene karim benzema se viene karim benzema lo parábamos bastante bien entramos con neymar buscamos un gol olímpico pero franzua está bastante atento entramos con cristiano se viene la contra con smirnov gracias bernardo silva por desperdiciar esa oportunidad ahora entramos con messi buscando este disparo buscando su gol olímpico bastante cerca ahora entramos con embate el cruce para kevin no nos dejan entrar así que aquí podemos encontrar y cristiano ronaldo cerca de encontrar este gol entramos con bernardo silva el centro el cabezazo de lionel messi y encontramos un gol más para el equipo campeones esta puede ser la última jugada el remate desde la banda y se acabó este partido final ganamos 3 a 0 y aseguramos esas tres tarjetas para llano blanco y bueno campeones tras ganar esas tres tarjetas de llano black vamos a reclamar las recompensas del tripas y quédate hasta el final para ver la mejora de estos jugadores legendarios así que sin más empezamos campeones 3 2 1 go y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.